Luego de varias denuncias de vecinos de Palmar Sur y 11 de abril por la falta de iluminación en el puente sobre el río Térraba en el Cantón de Osa, funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad comenzaron a colocar nuevas lámparas tipo LED de alta tecnología en la estructura metálica. Ahora se espera el compromiso del gobierno local para colocar unos tubos en la parte de Palmar Norte, donde no se cuenta con la iluminación. Con este proyecto se pretende que las personas quienes viajen en bicicleta o caminan puedan tener mayor visibilidad y que los conductores también puedan verlos cuando transitan por el lugar. De esta manera se eviten accidentes y atropellos en la zona.